Todo que hay para que se juegue Lo peor que le puede pasar al equipo de Villeri es Pensar en lo que pasa afuera No, que en este momento se para el partido, lo peor que le puede pasar No, que empiece a jugar lo de afuera más que lo de adentro, ¿no? Brandán, buena de Brandán Al fondo, el centro de Brandán ¡Gol! El que hizo el gol y no Coquito, ahora lo vamos a ver Viene el centro de Brandán Y el que aparece es el 8 Perdóneme, fue Meléndez, finalmente El golpe de vista me confundió El cabezazo Es el cuarto gol de Meléndez Pues traba con la rosa, le va cayendo el rebote a negro Ortega va, Alexi independiente al fondo El centro, no, Amago otra vez muy bien Ortega Paradito, lo va encontrando a Sechi Prefiere el tiro al arco, le salió un pase a la Besi ¡La Besita polosa! ¡Sechi! ¡Gol! ¡De Suárez! ¡De Suárez, de Suárez, de Suárez! El gol de Sechi, la pelota que quedó muerta en la puerta del área Y la clava arriba Cuando Loza se había tapado Todos no la pudieron sacar Y cuando, bueno, el primer tiempo Sechi dice Que aquí hay un baldazo de agua fría En una tarde que se espera lluvia Chaca 1, Suárez 1 Bueno, y veníamos diciendo que Tristán crecía en el partido Me gustaría ver la posición de la Besi Después del remate de Ortega Ortega le da Mordido Le pega con la de palo Es zurdo El lateral izquierdo que tiene Tristán La Besi controla A Chica muy bien Loza En esta Acá quiero ver la posición de la Besi A Chica muy bien Fede Y en el rebote Sechi clava Un verdadero golazo Imposible para el 1 Funebrero En un partido que Chacarita Dominó De principio a fin Pero que en los últimos minutos Veníamos marcándolos Y no nos deja mentir El archivo No nos deja El pase perfecto para la Rosa Mano a mano Con Loza Va Da Rosa Va Da Rosa Va Da Rosa Salió Loza Perfecto El rebote Le quedó ¡Gol! De Suárez De Suárez De Suárez Le quedó a la Besi Esa pelota rebotada Otra vez Porque había tapado Muy bien Loza Había hecho todo bien El 1 Y cuando se quedaron Reclamando infracción No le importó nada Ni a Ruiz Ni a Da Rosa Y menos a la Besi Que en 14 minutos Da vuelta a la historia Y cuando le había Le había Empardado la historia En la mitad de la cancha El equipo de Martínez Ahora se lo da vuelta En el resultado Suárez Da el gol Pensó a Martín Chaca 1 Tristán 2 Bueno y parece a propósito Con lo que estábamos analizando Que Tristán estaba planteando El partido Más adelante Ya vamos a ver La jugada que reclama El hincha de Chaca Sobre la infracción o no A Matías Pizano El rebote Que tapa De manera Notable Brillante La tapa de Loza Pero después en el rebote La Besi no perdona La manda a guardar Demasiado premio Poco le importa esto A la hincha Del lechero Estar llevándose Una victoria Y también lo que Hemos planteado A lo largo de la transmisión La 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 Gracias por ver el video.